Hola, buenas noches. Hola a todos. Esta noche os quiero hablar sobre lo mucho que nos perdemos por no saber mirar. Nos perdemos cosas muy interesantes. También nos perdemos personas que pasan por nuestro lado y que no reparamos en ellas y si lo hiciéramos descubriríamos lo asombrosas que son. También perdemos oportunidades. Pero esto nos pasa porque no sabemos mirar ¿y por qué? Porque nos apoyamos en creencias que no son del todo ciertas, del estilo de cuatro ojos ven más que dos. Y no es verdad, por lo menos no lo es siempre, porque no depende del número de ojos, sino de cómo miramos. Y lo vamos a demostrar con el cuadro más famoso del mundo, la Mona Lisa. ¿Por qué este cuadro? Precisamente porque es la obra de arte que más ojos contemplan, pero que precisamente no ven tal y como es realmente, tal y como hubiera querido que la viéramos su autor, Leonardo da Vinci. En el Louvre, centenares de personas se agolpan diariamente ante este cuadro. Curioso, porque no destaca la modelo precisamente por su belleza. Sin embargo, muy cerca de donde está ese cuadro, en unas salas muy próximas, hay otros también de la mano de Leonardo da Vinci que son divinos, bellísimos, y que apenas reúnen grupos de cuatro o cinco personas que lo contemplan. Entonces, ¿por qué la gente se agolpa delante de la Mona Lisa? ¿Por qué? Pues porque intuyen que es diferente, notan que es especial y quieren descubrir que es eso que les atrae tanto, pero no lo consiguen. ¿Y saben por qué? Porque no saben cómo hay que mirarlo. Es que para ver no basta con mirar. No basta con utilizar el sentido de la vista, también hay que utilizar el sentido de la curiosidad. Mirar como miran los niños, sorprenderse con lo cotidiano y maravillarse con lo sencillo. Buscar, mirar con ganas, con ganas de descubrir. Y Leonardo es precisamente el maestro de la curiosidad. Sin curiosidad, la vida es plana, tan plana como la superficie de un cuadro. Justo la barrera que Leonardo quiso superar con la pintura. Porque lo que realmente quería conseguir Leonardo era una imagen, un cuadro que pudiera ser visto en relieve. En sus manuscritos, él nos dice que lo que busca es conseguir ese efecto de cuando nos miramos a un espejo, ese efecto de profundidad. ¿Pero realmente lo consiguió? ¿Y lo consiguió con la Mona Lisa? Lo que sí que hizo fue estudiar cómo funciona el ojo humano y descubrió cosas muy interesantes. Por ejemplo, que lo que vemos es la suma de lo que ven los dos ojos. Y además, que nos informan de si lo que estamos observando es plano o tiene volumen. Pero lo más definitivo, que la imagen se produce en el cerebro. Con lo cual, llega una conclusión. Si quiero conseguir que vean mis cuadros en relieve, tengo que engañar el cerebro. ¿Y cuál es la fórmula que propone Leonardo en sus manuscritos? Pues, por un lado, preparar la pintura de tal forma con sus trucos, con los trucos que él desarrolló de perspectiva a lo largo de su carrera de pintor. Y por otro lado, preparar a la persona que lo tenía que contemplar, diciéndole lo que tiene que hacer, que es mirar con un solo ojo. Y todo esto, todo esto lo dejó él por escrito en sus manuscritos, que los reunió su último discípulo, Francesco Melsi, afortunadamente. Y están en lo que hoy conocemos como el tratado de la pintura. Pero Leonardo se temía muy mucho de que no lo íbamos a leer, así que dejó unas claves en el propio cuadro. Dos letras. Están en las pupilas de la dama. Una letra L y una letra S. No es ningún mensaje misterioso ni esotérico. Se trata de las iniciales de la expresión italiana, la chiare sinistro. Abandonarse al izquierdo, al ojo izquierdo. Mirar con el izquierdo. Y una tercera clave, en otro ojo, el ojo del puente. Un 72. Y esta cifra tampoco es ningún número cabalístico, sino que nos está indicando cuál es la distancia idónea para disfrutar de ese efecto relieve. ¿Qué hubieran hecho ustedes si se hubieran encontrado estas instrucciones que llevaban 500 años olvidadas? Supongo que lo mismo que yo. Cogerse un avión, irse al Louvre y plantarse delante de la Mona Lisa y comprobar si aquello era cierto. Entonces, eso hice. Tapé el ojo derecho y al cabo de unos minutos empezaron a producirse los efectos. Los contornos negros de la figura cobran mucha intensidad. El rostro de la mujer y el busto cobra volumen. La sonrisa se activa y parece que no se está sonriendo. Y lo más sorprendente, lo que buscaba Leonardo. La dama parece distanciarse del fondo del cuadro, produciéndose ese efecto de profundidad y relieve que él tanto buscó. Es una lástima que miles de personas que pasan delante de la Mona Lisa no disfruten de ese efecto maravilloso. Todo por no saber mirarlo. También porque no han sabido mirarlo como niños y preguntarse ¿cómo la pintaste, Leonardo? Porque él nos hubiera dado las respuestas en su tratado de la pintura. Espero que a partir de ahora disfruten de ese efecto, la vean con otros ojos y sobre todo, sobre todo, que vean su vida en relieve. Muchas gracias por atención y mantestadero.